...que se siente el cariño a nuestra banda institucional. El Centro Educativo Olvidado San Alfonso está bajo la dirección de la Congregación de Padres Redentoristas, cuya orden fue fundada por San Alfonso María de Ligón, el 9 de diciembre de 1732, en Escala Itaú. La Congregación del Santísimo Redentor, que llega al Perú en el año de 1883, se dedica a la misión de evangelizadores, estableciéndose principalmente en las zonas de nuestra serenía y ser, fieles al carisma de San Alfonso, dedicándose a la gran licencia nacional. Los rincones más remotos de los años, guardan un rey inconstruible de la presencia de los tiempos de San Alfonso, el cuadro de la Virgen del Carmejo. En la buena presencia, en el nivel de inicial, fuerte, fuerte palmas para ellos, con marcialidad, con elegancia, con alegría, por el aniversario de nuestra institución, se presenta frente al mestrado. La institución ejecutiva de San Alfonso de Santa Clara, ofrece una educación de la calidad, que llega al nivel de inicial, forzando integralmente a todos sus alumnos, forzando con una gran adicente de caminar, así como asistentes que saben apoyar a los pacientes. La institución ocupa una área de terreno de 28.513 metros cuadrados. Actualmente, se cuenta con dos estadios reglamentarios para la práctica de deportes. Además, contamos con dos piscinas que están totalmente operativas, brindando atención todo el año. Además, de una rosa deportiva para la práctica de básquet y bols. Contamos con la academia de fútbol, dirigido por técnicos especialistas en el mundo, donde se pongan grandes valores...